Hola, ¿qué tal? Es el reporte del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional y las condiciones meteorológicas para este día son las siguientes. Tenemos el efecto del sistema frontal número 40 hacia la parte noroeste del territorio mexicano, afectando principalmente a estados como Baja California, Sonora y posteriormente a Coahuila y a Chihuahua. Esto con un enfriamiento de las temperaturas matinales, también la propagación de novosidad, lo que podría originar lluvias aisladas sobre estas regiones, reforzadas por un canal de baja presión que también viene asociado a este sistema frontal. Hacia la parte norte del territorio mexicano, una línea seca podría originar la presencia de algunos torbellinos. En el transcurso del día, o vientos de moderada fuerte intensidad, principalmente hacia el norte de Coahuila y el norte del estado de Nuevo León. Para la parte oriental del territorio mexicano, el efecto de surada marcado estará generando una recuperación de las temperaturas y esas podrían ser cálidas a muy cálidas, principalmente en estados como Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, incluyendo la península de Yucatán. El resto del territorio mexicano se mantiene con condiciones estables, hay baja probabilidad de precipitación y esto solo incluido en las zonas de costa y pues bueno, a disfrutar del tiempo estable. Vámonos con el pronóstico del tiempo. Para la parte noreste, las condiciones son la siguiente, la temperatura mínima va de los 8 hasta los 19, 20 grados Celsius. La máxima podría alcanzar los 25, incluso hasta 31 grados Celsius. De manera generalizada, la propagación de nubosidad, nada importante y no probabilidad de lluvia para esta región. Bueno, muchísimas gracias por su confianza, por sus mensajes 87-128-58 para llamadas de voz y para mensajes de texto 487-121-0583. Dice, buenas noches, una pregunta sobre lo que sucedió en el Hotel María Dolores, que según se ganaban un viaje y que asistieran al hotel a recoger su premio y solo era extorsión, por eso mucho movimiento policial. Le voy a presentar una foto dentro de un… nosotros dimos la alerta, usted recordará que el día de antier publicamos muy temprano, una alerta en donde les decíamos no se dejen engañar y, bueno, finalmente, este… finalmente están detenidas nueve personas, pero un ratito le muestro la foto. Señora, para reportar a los taxis de la ruta de los frailes no entran temprano y es la hora en que salimos a trabajar y batallamos mucho. También tenga cuidado, un atropellado muerto atropellado frente a Santanita antes de la entrada al refugio, así que tenga mucho cuidado, por favor. Señora, disculpe, una pregunta, no sabe si mañana en el baile de la arrolladora Banda Limón habrá firma de autógrafos. A ver, dígame, dígame así, por ejemplo, como yo, como… ¿cómo voy a saber? Bueno, perdón, señora, buenas noches, el señor que vende la cerveza en Infonavit, los naranjos, es el otro señor de la tienda La Esperanza frente a la capilla y su hijo es cliente favorito. ¿Su hijo de quién? ¿El de él? ¿El mío? ¿El de quién? Pero bueno, yo ni tengo hijos aquí, pero en fin. Dice, una pregunta, ¿ustedes saben qué pasa en el hotel María Dolores sobre unas personas de un banco que querían extorsionar? Bueno, pues en un momento le presento solamente una imagen de hace un ratito y dice, buena noche, señora doña Alejandra, solo para felicitarla a usted y a todos sus compañeros de trabajo, décimo aniversario y que Dios los siga ayudando para que nos sigan dando todo su noticiero. Que con lluvia, frío, calor, todos trabajan, no importando el estado del tiempo. Muchas gracias. Gracias, que Dios los siga ayudando. Felicidades, Tere Torres, Santiago Ramírez y Lucy. Muchísimas gracias, de verdad, gracias por sus felicitaciones. Sé que son nuestros ácidos televidentes. Gracias, de verdad. Él en la administración municipal, precisamente de Ciudad Fernández, cero corrupción, anuncia el licenciado Guillermo Mendieta, quien, por cierto, un fuerte abrazo. Hoy está de cumpleaños. Con la finalidad de que en la administración actual no se propague la corrupción por parte de los funcionarios, en sesión de Cabildo Extraordinaria, regidores aprobaron por unanimidad la propuesta que hiciera llegar el presidente municipal de conformar un acuerdo de coordinación para el fortalecimiento del sistema municipal de control y evaluación de la gestión pública y colaboración en materia de transparencia y combate a la corrupción. Y tener mecanismos de control aquí interno más eficientes y todo en cuestión a los lineamientos del señor gobernador. El señor gobernador promovió una ley anticorrupción y nosotros, los ayuntamientos, al menos que yo presido como presidente municipal, quiero que la misma línea la sigamos de transparencia y no corrupción, por el mismo sentido del gobernador que trae esa iniciativa, esa ley que ya se está aplicando. Entonces, a través de la Contraloría General del Estado solicitamos realizar acciones en conjunto para llevar a cabo este tipo de acciones. Y como base a eso, nos están dando un convenio de colaboración entre la Contraloría General del Estado, el propio gobierno del Estado y el municipio para llevar acciones en ese sentido. En el punto número 6 de la orden del día de la sesión extraordinaria de Cabildo, el coordinador de desarrollo social, José Juan Guerrero Urbina, solicitó al Cabildo la aprobación del reglamento interno del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Por su parte, el director de turismo, Adrián Martínez Ramírez, en el punto número 7 solicitó a los regidores que se conformara la Comisión de Turismo del Ayuntamiento, misma que quedó integrada por la regidora Clara Susana Ramos, Marisela del Carmen Gómez Elizalde y el regidor Gregorio Castillo Cruz. Por último, la presidenta del Día Municipal, señora Alicia Álvarez Medina, solicitó al Cabildo la autorización para condonar el pago de la cuota correspondiente al programa de desayunos escolares en frío. Para casos especiales, estando de acuerdo los regidores, la solicitud se aprobó de manera unánime. Bueno, muy amable, muchísimas gracias, tengo algunos mensajes. Hablando de motos, han habido muchos accidentes, sobre todo por exceso de velocidad, pero yo creo que esto pasa por negligencia de los mismos conductores, ya que no llevan casco, ni al conductor, ni al copiloto, y a veces hasta llevan a la familia, por eso pasan muchos accidentes. Yo pienso que les deberían de quitársela, bueno, pues, hay que hacer conciencia, sobre todo. A veces no hay otro modo de trasladarse, pero, pues, bueno, y dar vueltas, ¿no crees usted? Para comentar y denunciar que sobre la calle Platanares, a donde recientemente pavimentaron y arreglaron el lado a donde se estacionan los carros, hay una persona que vende hamburguesas al Cambrón, así se llama, se está adueñando de la vía pública, esto ya lo había hecho, pero con la obra tuvo que irse a la calle Morelos de Ciudad Fernández. Pregunto, ¿esto se puede? ¿Qué clase de arreglos o mordidas ha dado? Por favor, investiguen, gracias. Nosotros investigamos porque lo vimos, pasé en alguna ocasión y pregunté con mi compañero, y bueno, que los vecinos estuvieron de acuerdo, que como que cada quien tiene su… o sea, no entiendo si no es un estacionamiento exclusivo para tal o cual casa, y que, pues, los vecinos dijeron que estaba bien, eso es lo que argumentaron, aunque no estuvimos nosotros en la reunión. Señora Linda, linda noche a todos los que hacen peleas de gallos clandestinos, ya no la hagan, ya ven lo que les pasó este domingo pasado en la colonia 20 de noviembre, bueno, pues sí, ya les andaba, ¿verdad? Ya les andaba y creo que sí, se molestaron varios. Déjeme leer otro mensaje. Dice, muy buenas noches. Saludos a mi abuelita Marta Hernández, que no se pierde el programa. Saludos, doña Marta. Y vámonos, dice, si los ordeñan es porque les pagan muy poco. Bueno, me imagino que los carros de basura. Dice, hola señora Alejandra, buenas noches. Una duda, ¿es cierto que se acaban de robar unos niños en el campo ferrocarrilero o solo es un rumor? Por favor, infórmenos al respecto. Gracias. No creo porque nosotros nos enteramos de estas cuestiones, tenemos redes. No, no se deje llevar por rumores, aún así verificamos. Pero lo que sí, tenemos la foto, tenemos la foto, esta foto es del momento en donde se llevan a estos supuestos regaladores de sueños, embaucaban a la gente diciéndole que por el buen manejo de su tarjeta se habían ganado tal o cual viaje, tal o cual oferta y cosa que no era así. Nosotros se lo avisamos con tiempo, hace dos días que se lo avisamos. En fin, paisanos realizan obras en comunidades, este paisano en San José del Tapanco. Paisanos de la comunidad de San José del Tapanco se han organizado en la Unión Americana para ejecutar obras que mejoren el entorno de la tierra que los vio nacer. Sobre estas obras mencionó Juan Manuel Castro Delgado, paisano de dicha comunidad. Ahorita se hizo, se empavimentó enfrente de la iglesia y con el apoyo de los paisanos y de la comunidad y todo, ayudó a mucha gente y ahorita queremos continuar la empavimentación alrededor de la plaza, de la plaza principal y esperemos que sí lleguemos a cabo ese beneficio para todos nosotros. Se juntaron alrededor de 80 mil pesos. Nos participan muchos paisanos aportando 50, 100 dólares, 20, 200 hasta 300 dólares. Cada que se le pide el apoyo, desde ellos están dispuestos a apoyar. Están en bastantes partes, allí en Estados Unidos, como es en el estado de Mississippi, en el estado de Atlanta, Georgia, North Carolina, Sur Carolina, desde el estado de Arkansas y en el estado de Texas. ¿Nunca se vio? Es la primera vez y gracias a Dios, desde nos apoyaron mucho. ¿Esto es motivación para seguirle? Sí, sí, uno se motiva para continuar, para continuar haciendo. Mire usted, se trabaja ya en la tercera etapa del colector del refugio. Los municipios de Río Verde y Ciudad Fernández, así como los tres organismos de agua potable, han participado en las dos etapas del colector del refugio, llamado así porque la mayor parte de este colector se encuentra en Ciudad Fernández. Así lo dijo el coordinador de desarrollo social, José Juan Guerrero Urbina. Pues bien, en sí, Ciudad Fernández, déjame comentarles primero que Ciudad Fernández ha participado de manera consecutiva en la primera y segunda etapa de este colector del refugio, llamado el refugio, porque gran parte de este colector se encuentra en este ejido de Ciudad Fernández, pero en sí la participación ha sido también del municipio de Río Verde y ha sido una colaboración interna de los departamentos o organismos descentralizados de agua potable. Los organismos de agua potable se encuentran poniendo de acuerdo para lo que será la tercera etapa del colector. En los cuales se están poniendo de acuerdo, este problema se presenta durante el tramo de la tercera etapa, para lo cual me consta y he sido testigo de los trabajos coordinados que han estado haciendo los diferentes departamentos y organismos como son Sazar, Sepapar y Osapa, para continuar con este colector que se ha quedado en la segunda etapa y hacer convenios y colaboración entre ambos municipios y el gobierno federal para gestionar un recurso que incluya la tercera etapa. La finalidad es llevar este colector hasta la planta tratadora de aguas residuales. Así es, más que eso, también es una responsabilidad darle solución a esta situación en la cual la finalidad es llevar este colector hasta la planta tratadora de aguas residuales. El proyecto ya se encuentra en validación y ya se entregó a la CONAGUA. La responsable de validar el proyecto y entregar recursos para la realización de la obra. El proyecto ya está en validación, el mismo ya fueron entregados también a la CONAGUA, en la cual es la encargada de validar este proyecto y en su momento dado, también de asignar algunos recursos para que esta obra de la tercera etapa del colectorio del refugio sea realizada y que también los municipios puedan realizar sus aportaciones correspondientes. Dice, aún no saben del muerto en el boulevard, al refugio de informes, por favor, bonita noche. Le estamos preparando la foto, es un señor que lamentablemente fue atropellado ahí por Santanita en frente en esta vía, pues que se ha convertido en una vía rápida, oscura. La señora Alejandra dice, hace dos semanas, dice otro mensaje, dejé mi camioneta en la calle Jiménez entre Madero y Juárez y me la rayaron, no es justo, hasta cubetas ponen en ese tramo para que por favor investiguen si son lugares privados, se lo agradecería mucho, gracias. No, yo tengo unos vecinos que sabe que ponchan las llantas y todavía se ofenden estos amiguitos, pero en fin, sí, malo, la calle no tiene dueño, ¿verdad? Vámonos con algunos otros mensajes, dice otro, señora Alejandra dice, buenas noches, le podría decir a los presidentes municipales de Rivera y Ciudad Fernández que sí se puede dar una vuelta al tiradero de basura para que vean cuánta basura hay regada, los árboles parecen arbolitos de Navidad con tantas bolsas de basura y rollos tirados, qué vergüenza para la gente que transita por esa carretera, gracias. Bueno, pues ahí está. Y, bueno, vámonos con, platicamos con el delegado, con el delegado de finanzas en esta región media y dice, bueno, ha habido baja recaudación, se espera que en marzo, como es el último mes, con descuento, se acumule la gente. La delegación de finanzas ha bajado su recaudación durante el mes de febrero, pero se espera y aumente en el mes de marzo, último mes que otorga la Secretaría de Finanzas para estar al corriente, informó José Marcial Mares Colunga, delegado de finanzas, quien invitó a los ciudadanos a ponerse al corriente con sus pagos fiscales. Bueno, el proceso que se da año con año, el ejercicio fiscal de este año se vence en marzo, 31. Normalmente la gente a veces se aglomera en enero, porque le quedaron trámites de cambio propietario, cosas con los que quieren poner al corriente sus vehículos. Entonces, en enero se vienen para empezar sus trámites. Después de que se aglomera la gente en enero, tenemos un mes de febrero, un poco menos de afluencia de gente. Ahí sí yo quisiera reiterar e invitar a la gente que nos acompañe, que venga a cumplir con sus obligaciones fiscales, que venga a pagar. Ahorita, si quieren necesitarse filas y corajes, bueno, pues ahorita es el momento de venir a hacer sus pagos. Que no dejen todo para marzo, para fines de marzo, que ahorita es muy buena oportunidad de venir. Aparte, en la recaudadora de Río Verde los estamos atendiendo de 8 de la mañana hasta que se presente el último contribuyente. Ahorita la gente está acudiendo a pagar. Este año, les vuelvo a recordar, no tenemos canje de placas obligatorio. Tenemos nada más una renovación de tarjeta y tenemos un pago de holograma anual. El pago normal son 1.134 pesos. Los gentes de la tercera edad, ahí sí ellos pagan 806 pesos. Entonces, aparte tenemos muchos medios por los que la gente pueda cumplir. Pueden hacer sus pagos en bancos, pueden hacer sus pagos en el cajero de la presidencia. Pueden incluso por internet meterse a la página de finanzas y encontrar ahí el CIPEL, ese sistema de pagos electrónicos. Orales, de manteles largos, el presidente municipal de Ciudad Fernández, Guillermo Mendieta Méndez. Y como sucede en estos casos, alguien preparó el recibimiento en el ayuntamiento para el festejado. Escuche usted. ¡Qué cosas! Estuvo en Ciudad Fernández el delegado de Prospera. ¿Sabrá Dios que le estaría contando a estas mujeres que las tenía risa y risa? ¿O acaso las estaban contentando por el retraso en la entrega de los apoyos? ¡Vaya usted a saber! Ver para creer. Cuando suceden los accidentes, por lo regular el culpable es el automovilista. O al menos siempre lo señalan como culpables y no se diga si es taxista. Pero la imagen dice más que mil palabras. Esta señora cruzando el bulevar a la altura de insurgentes, justo cuando el semáforo está en verde. ¡Qué cosas! Y mire usted. Los incendios no dejan a los bomberos. Por día atienden más de 10. Y desafortunadamente todos provocados por la mano del hombre. Afortunadamente no hay pérdidas humanas. Y el llamado es para la ciudadanía. La limpia de terrenos no se hace prendiendo el lumbre. ¡Aprenda! Mientras ellos se ríen por salir en la foto, claro están que en la forma en la que viajan es por demás peligrosa. Son muchos en la caja de una camioneta. Y lo peor, menores de edad y hasta bebés. Arriesgándose a salir volando en caso de que se registre un accidente. Tome sus precauciones. No viaje de esta manera.